Al canto de las golondrinas se le llama trisar, porque es un sonido como de loza hecha trizas en un momento, en un tris. Un canto que llenaba el aire del verano y de la primavera cuando van las golondrinas a por barro para sus nidos, o cuando buscan posaderos horizontales para enseñar a los pollos que alimentan con insectos también a volar antes de marcharse. Cada vez hay menos golondrinas. Ya no solo migran a África. También han empezado a migrar hacia ese lugar lleno de vacío donde desaparecen silenciosamente, sin un trisar, las especies.